muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de reparador en casa bueno vamos a ver cómo quitar el mensaje de previsión cambio de aceite y la llave inglesa y demás bueno lo primero vamos a meter nuestra llave en el megan dejamos pulsado el botón de estar esto unos 10 segundos sin pisar el embrague para que no arranque el coche lo dejamos pulsado vale ya vemos que se enciende todo nos venimos aquí al mensaje y pulsamos este botón unos 30 segundos vale vamos a quitar la llave y vamos a ver si ya ha desaparecido arrancamos bueno pues aquí ya vemos que no nos sale la llave y ya no nos da el aviso de del cambio de aceite vale lo que nos pone es que el próximo cambio de aceite es a los 30 mil kilómetros creo que sería así pero bueno ya no nos sale el mensajito de la previsión de cambio de aceite ni tampoco nos sale la llave parpadeando así que nada esto es todo por ahí si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir al canal para más consejos un saludo